¡Suscríbete al canal! Vamos a darle caña ahora a Fall Guys, porque tengo muchas ganas, vamos a darle a jugar mientras os cuento mi vida y mis problemas Nada, hoy ha habido dos vídeos en el canal principal, bueno, no sé si ya he subido los dos o no Y dos vídeos en el secundario en principio, eso yo creo que hasta ahí es todo Y ahora pues nada, vamos a darle bastante caña a Full Wish Que la verdad que los vídeos han sido súper apoyados, me ha gustado un montón, así que gracias porque os lo agradezco un montón Ya sabéis que estoy grabándome con croma porque creo que se aprovecha más el tema de las pantallas Me queda configurarlo bien un poco porque he puesto uno ahí temporal y se ve a veces las sombras Pero sí, la verdad que estoy muy contento con ello porque, no sé, creo como que se aprovecha más el espacio Me gusta la cámara en cámara grande pero para lo demás me gusta el croma Entonces, vale, aquí seguramente nos vamos a caer así que voy a parar un segundo Ahí estamos ¡Madre mía! Hemos vuelto fuertes a Fall Guys amigos, hemos vuelto fuertes Tened cuidado porque la gente ha mejorado evidentemente Como es lo que Pero Wizzac es buenísimo, así que no tenéis de qué preocuparos Muy bien amigos No, que no se forme aquí Vale, cuidado porque la gente ahora es pro, eh La gente ahora es muy pro player, eh Y la gente te agarra y la gente es muy pesada Vale, estamos en camino Estamos en camino Déjenme en paz No quiero líos, no quiero líos Aquí lo mejor es subir por un lateral, estoy haciendo la vía difícil Pero estamos dentro, clasificado 22 A ver, a ver Para llevar un tiempo sin jugar estamos bastante fresh Debo decir, vale, me gusta el tema Me gusta el tema porque llevamos ya un tiempecito Sin jugar Si el audio está alto o lo que sea me lo decís Vale, porque bueno, ya sabéis que me tomo unas vacaciones Pues ahora ya no sé si esto está Hace falta volver a configurar cositas Bajar un poco el volumen o lo que sea De todas formas, eh Vale, me he clasificado Con lo cual tampoco hay mucho más que decir No, no quiero, no quiero abandonar Quiero continuar, quería ver si podía tocar el tema del sonido A ver Tenemos que ganar este juego Yo no sé cómo lo veis Tardo o temprano acabaremos ganando Espero que sea más pronto que tarde Pero tarde o temprano Por lógica Tenemos que acabar ganando O sea, no hay más Buah, este es el peor mapa de la historia Ya sabéis cómo funciona este mapa Lo vimos en el último vídeo Es horroroso porque la gente es tonta No hay más Entonces, buah, salgo de último Salir en este mapa de último es como... Sentencia, ¿sabes? Es como vale muy bien Mira, mira, mira Ya está Ya está Ya está Esperamos No, 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 no Esperamos Esperamos a que la gente deje de ser tonta Y ahora vamos Ahí está No tenemos prisa Vale, porque... Mira Ahora No, 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 no Vale Eso es Corremos Y eso es Vale Ya estamos de los primeros, ¿vale? Es solo que hay que... Alejarse del grupo Porque si no te alejas del grupo principal Tienes el problema de que la gente es bastante mongola Y pasa esto que estáis viendo aquí A ver, tampoco os emocionéis Vale No, 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 no Vale Y ahora lo último Vale, aquí simplemente... Hay que no caerse, ¿vale? Porque mientras no te caigas, llegas El problema es como nos caigamos Voy a saltar a la parte de arriba para que se nivele Nos quedamos por el medio Pero aquí cerca Pasa que siempre hay algún mamerto Hay que venir para aquí, pero tampoco mucho Es que, ¿sabéis qué pasa? Si no nivelamos nosotros, hay gente que se aprovecha ¿Sabéis? Ahí, ¿veis? Ahí quiere ir todo el mundo Y no... No parece que acaba de bajar del todo A ver, amigos O dejáis que esto baje O perdemos No, no, no Me cago en tu estampa Es que la gente es mongola, tío En este mapa O sea, no puedo Mira, mira, yo la paso en los amarillos No, no, es que... No te caigas, no te caigas, no te caigas No, 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 no El mongolo, el mongolo, el mongolo Si es que sois mongolos Si es que yo os lo he dicho Que sois retardados Si es que os lo he dicho Si es que os lo he dicho Que tenéis un retardo No, es que... ¿Cómo voy a llegar? Si es que, si es que, si es que, si es que Este juego me pone nervioso Chicos Yo lo siento Pero es que la gente Me pone tensa Me pone muy tensa Porque es que no sé qué hacen No, normal Normal Normal, amigo mío Normal, normal, normal Normal, también te lo digo Normal Uff Podría... Vamos a bajar un poco la música Porque es que yo creo que está Volumen... Claro, claro Es que esto se ha subido Esto tendría que estar a 50 Y como el... Se ha... Como que se ha reseteado Porque me he salido de sting Y he vuelto a entrar Como que se ha subido el volumen Así que si estaba alto, amigos Lo siento Y si ahora está abajo Pues lo siento también Hablaré yo más bajito también Pero tío, ¿veis como? Odio ese mapa, tío Ese mapa no depende de mí La gente es tonta Es como... Vale, yo lo intento Pero no puedo hacer nada Porque la gente es tonta De verdad Pero bueno No nos vamos a desesperar Cabeza Tranquilidad Estamos bien Estamos activos, amigos Estamos vivos Estamos buscando partida ¿Vale? Así que... Con cabecita Que el mundo... El mundo no se acaba aquí, chicos El mundo no se acaba aquí Y vamos a darle caña Estamos in the house Estoy muy contento con la vuelta Perdonarme Lo sé, lo siento A veces... Bueno Necesito un descanso No hay más He notado que necesito Un descanso Y me lo he tomado Me he tomado unas vacaciones Porque me hacía falta Hacía mucho tiempo Porque tú dices Sí, porque te vas de vacaciones De vez en cuando Por ejemplo, fui a Malibas Y me quedé encerrado, ¿no? Pero nunca desconectas Siempre es como Vale, vas de vacaciones Pero... Estás pendiente del trabajo Entonces me parecía Desconectar De desconectar Y si un día no había vídeo Pues no había vídeo Y me va a valer Porque ahora volvemos Con mucha más fuerza Lógicamente Tengo muchas ganas De grabar vídeos De pasármelo bien con vosotros Cuando deje de tener Microcortes Internet Hacer directos Etcétera, etcétera Porque he probado En oculto Y se cortan Entonces de hacerlos Prefiero hacerlos bien Vale, aquí... Esto es una lotería Hay que tener cuidado De no chocarse Con las cosas Ahí estamos Pasamos a los primeros Nos la jugamos A la del medio Esperamos a que salte este Perfecto Bien esperado Bien esperado Vamos amigo Confío en ti Madre mía Pasamos, pasamos, pasamos Hemos pasado, hemos pasado Vale, van a llegar Antes que nosotros Pasamos de nuevo A ver, la primera Creo que nunca he perdido Pero basta que lo diga Para que... La última vez que me pasó esto Me cayó un tío encima Y casi la pierdo Por la tontería Así que Voy a pasar del tiro Vale, pasamos de quintos Me parece Si no me equivoco Así que Bastante bien Y ya está Es que a ver Las primeras partidas Sinceramente Son bastante lotería Puede pasar cualquier cosa Te caes Te tiran No sé Muchas cosas Pero bueno De 60 Quedamos 37 Es como que lo han cambiado Antes pasaba Pasaba más gente Y también eran menos en la partida Nos quedábamos más Era diferente Ahora está mejor Porque en la primera ya Como que eliminan bastante gente Y eso me gusta Debo reconocer que eso me gusta Tío, Fall Guys es un juego Que mola O sea, yo estoy súper contento Fall Guys O sea, va a ser contenido habitual Del canal Durante bastante tiempo Hasta que nos aburramos Como en cualquier otro juego Tengo que acabar subnautica Vale, no me olvido No me olvido La acabaré La acabaré cuando Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Es cuando vaya todo esto bien Hacer un No, no voy a hacer un directo Porque tengo micro cortes Voy a hacer un vídeo De dos horas O tres Acabando subnautica Yo creo que va a ser Lo mejor Y es lo que voy a hacer Yo creo que va a ser Lo más óptimo ¿Vale? No sé qué tal os parecerá Si os parece bien Si os parece mal Pero es lo que voy a hacer Porque creo que va a ser lo mejor Así que A darle caña Vale A ver amigos Esto es lo de la lava ¿Vale? Aquí no podemos perder Más que si nos caemos O nos pilla la lava Así que no tenemos Ningún tipo de prisa Es mejor incluso ir último Aquí Y aquí la gente Se vuelve loca por saltar Y es que no hace falta Vaya Yo solo quiero que me dejen en paz Y pasar tranquilamente Porque Esto solo te eliminan Si la lava te pilla Y la gente es mongola Y te empuja Vale Entonces No tenemos prisa Simplemente no queremos Que nos tiren a la lava ¿Vale? Vale Vamos a esperar aquí Ahora saltamos De verdad No puedo con la gente Tío Superior Me voy a pillar la lava Me voy a pillar la lava Porque la gente es mongola ¡Oh! Al límite Mira Ahí han caído unos cuantos Vale Vale Lo tenemos amigos Lo tenemos No, no Yo no me la juego Yo voy por aquí El otro ha caído Es que No, no, no Vale, vale Tranquilo Tranquilo Vete por aquí No te caigas en este salto ¡Uf! Qué miedo ha pasado Por un momento Vale Estamos bien No tengo prisa No tengo prisa No tengo prisa Me ha intentado agarrar Al agua Por rata Cómo me alegro De que se haya caído Vale Cuidado Pasamos por el medio Qué bonita run Que acabamos de hacer amigos Qué nervioso me pone Lo de la lava El último en entrar Ahí lo tenéis 11 De 20 Que éramos Hemos entrado a la mitad Este no va a tener Esperando por él Porque es mongolo Así que No estamos aquí Mirando al chaval Muy bien Eres un maestro Venga la tira para dentro Top 50 Quedamos 11 Quedamos 11 En nuestra vuelta A este canal A este Nuestro maravilloso canal De hecho 12 De hecho Vale Y yo soy el pirata Wizzack El pirata Wizzack Amigos Tiene que pasar Porque somos Piratas Piratillas Piratas frescos Vale Última ronda No, no Pelota No, tío No, no, no Es que esto depende Del equipo que te No, no, no Vale Anota goles Metiendo pelotas En la portería Del equipo rival Colaborad Vale Esto va de parar O empujar Lotería Que me toque Un equipo bueno Yo voy a ir a por su pelota El tirón Hombre También hay que parar Amigo Amigo Madre mía Fuera de aquí Amarillo Madre mía Que golazo Y mientras tanto Nadie defendía Su portería Y no han sido capaces De meterla La sacamos No La meta aquí El máquina este No, no la mete No la mete Ahí está Wizzack Que pega Un cabezazo criminal Y se la lleva Esperamos aquí Eso es Sacamos el balón jugado Sacamos el balón jugado Equipo El balón jugado Vamos Eso es Defensa ferra Defensa ferra Que no se la lleve Que no se la lleve No hay que precipitarse En el salto Hemos metido gol Hemos metido gol Vale, vale Interferimos Interferimos Si pasa el balón No pasa el hombre Si pasa el hombre No pasa el balón Ostras Madre mía Madre mía ¿Eso qué es? Ya empezamos Vamos amigos Eso es Eso es Gol desde el centro del campo Que da un minuto Ah, que da un minuto Vale, vale Tranquilos La sacamos La sacamos Va Wizzack No os preocupéis Equipo Amigo Madre mía Te la han colado Eso es Que bien, que bien Con rebote, con rebote Vamos amigos Defensa ferra A la línea de gol Aquí está Wizzack La para Tranquilos No os preocupéis Está Wizzack Wizzack se lleva el balón Hacia su portería Es un genio No os preocupéis Tenemos a Beckenbauer En portería O Buffon más bien Que bien John Luigi Madre mía Wizzack cabecea Se la paran Pelea contra un equipo de azules Pero llega No, 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 no La para, la para La paro, la paro No la paro, no la paro Vamos, vamos 7-4 De todas formas O sea, yo estoy aquí En plan defensa ¡Ostras! Que patadón al aire Madre mía Es que mi equipo chuta Desde el centro del campo Que es una maravilla Da gusto verlos Madre mía Madre mía Vaya carrito me han hecho No, a ver Yo he defendido bien He sido como El Kaiser Marco Van Basten Que yo me llamo Marco Bueno, pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y viene la ronda final Que aquí ya puede pasar cualquier cosa El que gane, gana Y el que pierde, pierde Eh, eh Os gusta como analizo las situaciones Lo sé Soy un genio Ronda final Esta, esta La del suelo La del suelo La del suelo Coge una cola ¿De dónde hay colas? ¿Una cola de quién? Pero dónde hay una cola Pero qué cola Ese tiene una cola Ah, el que tenga la cola Gana Vale A por él A por él A por él Le hacemos la 13-14 Por aquí El que tenga la cola Gana ¿Dónde está? Vaya galleta Vale, ha cambiado la cola Ha cambiado la cola Quedan 10 segundos Se va a ganar ese A no ser que Wizzac Haga el play de su vida ¡No! ¡No! Era la última partida, ¿verdad? O sea, era la última ronda Y yo Ni siquiera he olido la cola Este juego Este juego Venga, ya Con lo bien que estaba jugando Oye, amigos ¿Cómo pueden hacer esto? A ver, que está muy bien Está muy bien Quiero decir Hemos llegado a la ronda final ¿Esto qué? Cuenta cómo queda Dar segundo de nuevo Y si os fijáis Hemos hecho las cuatro rondas Así que no me voy a quejar Me han dado premios Me siguen dando cositas Y seguimos subiendo de nivel Y con ello Nos van tocando cosas A pesar de que tengo el pack este De campeones De no sé qué Pero bueno Ahí estamos Pero chicos Espero que os haya gustado Mi regreso a Fall Guys Si queréis más de este juego Ya sabéis como voláis Ahora hace un montón Que podéis suscribiros acá Si no estáis Compartir este vídeo Que os quiero Adoreis Comprar el oro Y que nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!